Ya regresamos con más Celebridades Con Marcelo Acosta Celebridades continúa Estamos de vuelta ya aquí con las chicas de Melche Acompañado de su nuevo manager ¿Cómo le va chicas? Buenas noches Buenas noches, un placer ¿Cómo están? Súper bien, súper contenta realmente, gracias por la invitación A ustedes, Mago y Sabina, cuéntame cómo están con este nuevo éxito Bueno, súper contentas la verdad Hace una semana nada más lanzamos Con Cachiporros, ¿verdad? Cachiporros de PT Milkshake, los símbolos Algo súper inesperado para nosotras Hasta el último momento súper inesperado Y estamos muy contentas con eso Cachiporros de PT Milkshake, me encanta Sí, es muy lindo El resultado final incluso es Lo que más nos tiene contentas El video es increíble y súper felices De verdad Usted me contaba que tres años atrás ya están trabajando en la música Tres años atrás ya, ¿verdad? O sea, realmente nosotras Desde que somos pequeñas Que estudiamos, ¿verdad? Pero trabajar, sí Hace tres años Que bueno, le conocimos personalmente a Julio Y que tuvimos una reunión Y que nos juntamos Y dijimos, vamos a hacer una banda Y vamos a trabajar Y ahí surgió Milkshake Bueno, con 4K Hace tres años, sí Tres años y algo Yo creo que cuatro, la verdad No contamos nunca bien nuestro cumpleaños Pero cuatro años y algo ya es Vamos por ahí cerca, ¿verdad? Sí, sí, sí Cuatro Yo creo que cuatro En serio ¿Cómo la descubriste, Julio? ¿Cómo la descubriste? En las redes ¿En las redes? En las redes Cantando ¿Pero cómo llegaste a allá? ¿Cómo fue? Mira, le escribí Y también hacía tiempo que yo sentía que teníamos que buscar más representantes femeninas en la industria Me llamaba mucho la atención de que haya tan pocas Y no entendía por qué Hoy me doy cuenta de por qué Porque realmente hay como Más desafíos y más limitaciones Culturalmente para que una mujer se desarrolle en el arte luego Y nada, estamos tratando de destrabar esas barreras que existen Y de darle, bueno, más voces femeninas a la industria Y bueno, ellas son para mí una de las cantantes más talentosas que tenemos también en Paraguay Y estamos recontentos trabajando hace un buen tiempo Haciendo equipo, que es lo más importante Claro, y ustedes chicas, ¿cómo están con este éxito ahora? Cuéntenme Y la verdad que el día en que tuvimos la reunión con Julio Y entramos a 4K y se consolidó lo de tener una banda Era un sueño hecho realidad porque en el exterior uno sueña con tener una banda y esas cosas Pero en Paraguay no era tan real tener una banda Y tener shows, tocar, crear nuestras propias músicas Era todo muy lejano Así que contentas y realmente muy agradecidas con todo eso Y todo este tiempo que tuvimos descubrimos muchas cosas Y ahora estamos en un punto donde sabemos que tenemos que trabajar por lo que queremos Y porque la gente escuche lo que hacemos Y nada, realmente muchas cosas tomamos de ejemplo de ellos Ni siquiera es como que es una escuela donde nos enseñan Sino que simplemente con el ejemplo uno le está enseñando al otro Y eso es lo que nosotros hacemos realmente en este sello Tipo tratar de seguir los pasos de las personas que hicieron en grande las cosas Y son realmente los cachipurros Totalmente, ¿verdad? Bueno, 15 años con la banda y con éxito, ¿verdad? Que eso es fantástico Ojalá algún día lleguen a eso o a muchos más Ojalá que sí Nosotras tenemos muchísimos sueños de llegar afuera Pero por supuesto también queremos ganarnos al público de acá, ¿verdad? Estamos empezando por acá Tocando en todos los boliches De a poco también ganándonos mucho más El respeto, el lugar Porque así la gente también siempre es como que Como que te da el lugar, ¿verdad? Te da el respeto si es que te lo mereces O si es que les gusta lo que haces Y por ese camino estamos ¿Sí? ¿Cuál es el estilo de identificar al milkshake? Cuéntenme ¿El género urbano? Sí, siempre ¿Tienen algún referente en eso? ¿Qué les inspiró a hacer ese género? Muchos Hay bastantes Muchos artistas Muchas artistas femeninas Y muchos artistas masculinos también Del redetón Del pop también Del rock De todo O sea, nosotras escuchamos Venimos de escuchar muchas cosas Pero nosotras nos desenvolvemos mejor en el género urbano Porque creo que eso engloba más Nuestra forma de ser Y nuestra forma de expresarnos Porque lo que ustedes escuchan en nuestras canciones Y lo que ven en nuestras redes sociales Es 100% lo que a nosotras nos gusta Nos estamos tratando de ofrecer un producto que no somos Y esa es la identidad que realmente creamos Hace rato Julio dijo algo de que es muy loco Que tengamos una banda Somos mujeres las vocalistas Pero tenemos una banda Y eso es algo que nos re diferencia Y fuimos encontrando nuestra identidad como milkshake Y la gente que nos sigue conoce eso Y queremos que la gente que nos está conociendo ahora Que pueda conocer nuestra identidad como banda Y como cantantes Y como artistas también cada una Sí, seguro que sí Aparte como ustedes También habrá muchas chicas que sueñan con tener un respaldo Como ustedes tuvieron Como cachiporros Por ahí tarda pero llega ¿Cómo se dice? Sí, por eso yo también quería decir Que sí hay muchísimas mujeres Que están haciendo Que hacen música Que son súper mega hipertalentosas Pero sí obviamente hay cosas en la vida Como estar en el lugar correcto En el momento correcto Y creo que eso también pasó un poco con nosotras Por eso también estamos aquí, ¿verdad? Cosas del destino parece, ¿verdad? Muy locos Que fue como medio inevitable Y sí en algún momento parecía totalmente inalcanzable Y que jamás iba a pasar Pero hoy en día tenemos un FT con cachiporros y así No puedo creer Entonces sí Yo después de esto creo que Creo que nada es imposible Porque nunca hubiera pensado yo De chiquitita Que quería ser cantante De que íbamos a tener esto Eso mismo dijo Majo hace rato Y creo que ahora ya nada es imposible Claro Tú tenés 25, ¿verdad? 21 21 21, 25 Yo tengo 25 Vos tenés 25 21, 25 Eran cuando arrancaban Ellos eran chiquititas ¿Ustedes? Cuando cachiporros empezó hace 15 años Sí, pero No habían nacido Pero nosotras con Sabri Nos fuimos a varios conciertos Muchísimos en el centro gritando O sea, en verdad es como de sueño americano Lo que nos pasó Porque en verdad nosotros Fuimos re fanáticas Somos fanáticas Hasta hoy en día Nos paramos a cantar ahí en el lugar Y sí, es como algo loco ¿Qué les parece eso De haber sido un espectador En un show de ellos A trabajar con ellos? Y una película Yo siempre digo Lo que en nuestra vida Es un poco una película A veces Porque somos dos pibas Paraguayas Que nos divagamos Que queremos ser artistas Y hoy en día Lo estamos logrando Así que en serio Es un poco una película Y yo sé que a la gente A la gente que nos conoce Hace mucho tiempo Le impresiona también Y da gusto sentir el apoyo Y que te digan Guau lo que lograron Y todo eso ¿Qué tienes para allá Proyecto como productora? Miles Yo creo que Toda esta pandemia Nos enseñó un montón Creo que Y siento Que todos los que trabajamos En 4K Estamos con más ganas Que nunca Y bueno A medida de que se vayan Liberando las cosas Vamos a ir sacando Más canciones Más videos Más shows Más giras Vamos todos hasta arriba Claro Hasta arriba con la música Hasta arriba Y ahora que viene Para ustedes Nosotras tenemos Muchos proyectos Todavía de música Que estuvimos haciendo En todo este tiempo En la pandemia Y con todo Así mismo como dijo Julio Mientras que se vaya Liberando más Vamos a ir lanzando Más temas Más videos Más shows Y también Bueno si es que se da Así como Anteriormente Cuando no había pandemia Podíamos por ejemplo Ser teloneras Acachiporros Y darnos a conocer más En por ejemplo Al interior Cosa que requerimos hacer Yo creo que eso Se va a dar Solamente que necesitamos Un poco más de tiempo Y seguir trabajando Entre nosotros Que bueno Yo creo que lo estamos Haciendo muy bien Ah bueno Espera unos años más Ya van a tener asesores De imagen Pero siempre Vamos a tener asesores De imagen Pero siempre le vamos a decir Que nos gusta Siempre Nosotras siempre Investigamos mucho También como se manejan Las artistas afuera Y generalmente Casi siempre otra vez Ellas toman muchas decisiones Y eso nos encanta Tipo realmente Como que a veces Yo soy un poco asesora De Sabri Ella asesora mía Así O sea Gracias a Dios Somos dos Y nos ayudamos Claro Que venga un día Te diga Quiero que sean rubias Las dos Ya fuimos rubias Al momento Ahora las dos Somos morenas Estuvimos pelo de color Si sus uñas están mal Mira sus uñas Están mal también Pero si sus uñas están bien Yo voy a tener las uñas Sí así es Es como que siempre estamos Estamos ahí Sí ¿Cuál es la música de ellos Es su favorita de ustedes? Del álbum Del álbum Del álbum O de la historia De Caché Porro Yo es lo que guardamos ahora Para mí la cima Es la mejor O sea Es la que más me transmite Pero de la vida De la vida Creo que el sistema solar Por siempre Es demasiado increíble Que una música tan bailable Y tan fiestera Sea algo tan profundo Es muy loco ¿Te emociona cuando Adán nací a tu grupo? Por supuesto Siempre es un alado Y te motiva Que alguien te diga Que le gusta algo Que haces En realidad Bueno Sí Nosotros sentimos Que pasaron generaciones ¿Verdad? Por nosotros No tantas por suerte Unas cuantas Apenas dos por ahí Sí Claro Pero ponerle No sé La gente que tenía 20 o 25 Cuando nosotros empezamos Ahora tiene 40 Como nosotros Y los más chiquitos Ahora ya Son adolescentes Y Bueno Son muchas fiestas Distintas Con caras distintas Que fuimos viendo En toda esta Historia Y eso es bueno O sea Me imagino Es Es lo que queremos Y como te decía Es mucha emoción ¿Verdad? Son muchas emociones Y Ojalá que sí Así Porque Hoy creo que Todos Queremos seguir tocando Mientras podamos Claro ¿Y ustedes chicas Con quién Aparte casi por lo Querrían tocar algún día? De nacional De nacional ¿Cómo afuera? Es que hay demasiada gente Hay demasiadas Si vamos a soñar en grande Muchísima gente ¿Soñar en grande? ¿Con quién? Ay no Y si soñar en grande Creo que me gustaría Muchísimo Poder trabajar Con Con artistas Puede ser No sé En serio Billie Eilish Tipo Trabajar con gente Así que está Ya en otra Tipo Para ver Cómo Nuestras contemporáneas Por decirlo así Gente que conocimos Como María Becerra Mariah Casu Gente que no tiene tantos años Menos ni más que nosotras Y a mí me encantaría Formar parte de esa generación Y si no somos de esta Si no somos de esta Somos de la que seguimos Pero vamos Hay muchas personas Que A sus 28 A sus Todavía tipo Les llega su oportunidad Hay mucha gente Que es re exitosa Y todavía no tuvo Así un fit con Daddy Yankee Y cosas así Y yo siento Que nosotras Capaz empecemos Con gente de Argentina O algo así Yo creo que eso es muy posible Porque allá el mercado Está increíble Y hay muchas personas Que ya nos conocen Entonces Eso es lo que soñamos Primero que nada Primero que nada Y la gente que arranca Las chicas que arrancan Con un sueño musical Como ustedes ¿Qué consejos le ponen? ¿Cómo podrían dar? Es que Mira lo que pasa Es que hoy en día Con el tema de las redes sociales Las cosas explotan De un día para el otro María Becerra El año pasado No era María Becerra Que hoy en día O sea Las cosas explotan nomás Entonces Siempre para mí Es tipo Mantener nomás los pies En la tierra Y saber de que Lo más importante Es que Que te luzcas En el escenario Y que en el escenario Tenés que ser la reina Del universo Y del mundo Pero al bajar el escenario Tenés que saber que Por algo estás ahí Y que tenés que Mantener los pies en la tierra Eso es para mí Para poder hacer todo posible Y como dijo Chiro Una vez Ofrecerle al público Una experiencia En los shows Y no solamente Cantar No solamente hacer música Porque es lo que está sonando Ni nada Sino dejar siempre un poco De lo que sos vos Como artista Y que la gente te escuche Porque sos vos ¿Entiendes? Y eso Pero que genial Bueno chicas ¿Algo más que quieran contarme Sobre esta nueva etapa En su vida? Nada Estamos con todo Queremos romperla Con Mil Shake Estamos muy agradecidas Gracias Julio También que te tenemos enfrente Esta fue una experiencia Ya que estamos Esta fue una experiencia Muy hermosa Y estamos para muchísimo más ¿Majo? Totalmente Tipo No hay que dormirse En los sueños cumplidos Esto es una meta Muy importante para nosotras Y a partir de ahora Queremos seguir creciendo Queremos que la gente Nos conozca Y escuche nuestra música Así que como dijo Sabri Estamos agradecidas por esto Y con ganas de romper todo Bueno Y la vuelta del millón ¿Tienen novios? ¿Están solteras, casadas, divorciadas? ¿Cómo están? Sí Está bueno Yo estoy en una relación Yo Yo así tipo Sí, no Sí, no Sí, no No importa Soy joven Entonces no pasa nada Ah Así vos vas probando Claro No pasa nada Ah Tú vos sos de las mías Sí Hay mucho menú Obvio Hay mucho menú Sí, bien, bien Así que Hay mucho menú Así que no te canse de probar Qué mal consejo Dios mío Qué horror Bueno Esto para ustedes chicas Le envía a ver Mike Por su carrera Muchísimas gracias Esto para vos Pueblo para ir Tienen novia nueva visión Le enviamos Gracias Ya que está soltero También es bueno ahora Y ya nos vamos Pero antes queremos ver el videoclip A ver cómo lo presentamos Ok Ahora vamos a disfrutar Del video De los símbolos de Cachiporros FT Mil Shake Así que muéstrame tu oscuridad Los símbolos secretos de tu cuerpo Lo sucio, lo prohibido, lo perverso Tu espíritu perfecto y el agua de tu mar Bajo un cielo gris nublado Llueve casi sin piedad Cada nota que resbalo Carga toda la humedad Ando con los pies mojados Buscando electricidad Llora un gato en el tejado Ya no hay luz en la ciudad Sé muy bien por cómo me miras Que ya te conocí en el pasado Es real Hoy estamos acá Todo confluye Todo está predestinado Así que muéstrame tu oscuridad Los símbolos secretos de tu cuerpo Lo sucio, lo prohibido, lo perverso Tu espíritu perfecto y el agua de tu mar Así que muéstrame tu oscuridad Los símbolos secretos de tu cuerpo Lo sucio, lo prohibido, lo perverso Tu espíritu perfecto y el agua de tu mar Sé muy bien por cómo me miras Que ya te conocí en el pasado Sábado es real Hoy estamos acá Todo confluye Todo está predestinado No quieras apagarme Yo siempre estoy brillosa Así que muéstrame tu oscuridad Que es tan hermosa Los símbolos de tu cuerpo Ya lo estoy desinfrando Mientras más te miro Más me voy pirando Por más que haya silencio en el mar En lo profundo hay peligro mortal Tu obsesión es mi adicción Cada marca de tu cuerpo Es mi inspiración Y si el mundo muere de repente Quiero creer Que estaremos salvados Rompe las cadenas de la muerte Se puede ver Que ya todo ha cambiado Así que muéstrame tu oscuridad Los símbolos secretos de tu cuerpo Lo sucio, lo prohibido, lo perverso Tu espíritu perfecto y el agua de tu mar Así que muéstrame tu oscuridad Los símbolos secretos de tu cuerpo Lo sucio, lo prohibido, lo perverso Tu espíritu perfecto y el agua de tu mar Así que muéstrame tu oscuridad Así que muéstrame tu oscuridad Así que muéstrame tu oscuridad Rompe las cadenas de la muerte Se puede ver Se puede ver Que ya todo ha cambiado Marcelo Acosta Y un increíble equipo Te llevan por lo mejor de esta temporada Gracias por sintonizarnos Esto fue Celebridades Presentado por Oscar Santos Propiedades Jam, la marca que quiere la gente Restaurant la preferida Celebridades 2021 2021